y no pasé desapercibido y me dijo caballero recoja su basura y aquí es donde la cosa se va poniendo un poquito más tensa señores porque lo hice en frente de una policía ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a botar basura en frente de personas y vamos a ver cómo reaccionan Así es, queremos ver si la gente se enoja y nos dice algo o simplemente no les importa, así que comenzamos Amigos, estamos aquí en el parque, un bonito parque de aquí de San Salvador que se llama Parque Cuscatlán y bueno, les vamos a explicar lo que queremos hacer Queremos ver cómo la gente reacciona al ver esta situación Victoria va a estar con esa botella de agua tomando agua y la va a tirar en frente de personas para ver, así, para ver cómo ellos reaccionan y ella se va a ir Vamos a ver si le dicen algo o no Lo vamos a hacer una vez Victoria y una vez yo Vamos con piedra o tijera que empiezo Vamos a ver, piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ah, yo perdí, entonces bueno, yo empiezo Pero siempre vamos a recoger basura, nunca vamos a dejar así No hacen así, es todo un experimento Sí, solamente para experimentos, si nadie nos dice nada y nadie la recoge pues nosotros vamos a recoger la basura y la vamos a poner en el basurero ¡Comenzamos! No se olviden poner su like, suscribirse al canal También queremos hacer este experimento enfrente de las policías porque personas normales no pueden hacer nada, solo pueden decir o enojar O solamente verlo enojado a uno, quedarsele bien enojado Sí, alguien tal vez puede recoger basura y poner en el basurero Pero policía, tienen que ser más duros Sí, los policías, o los vigilantes, los que cuidan aquí el parque Sí, tienen que poner multa incluso Pero vamos a ver cómo va a recoger Sí, así que si vemos un policía o un vigilante de aquí del parque vamos a tirar la basura enfrente, vamos a ver cómo reacciona Y bueno, como me tocó a mí primero decidí caminar delante de unas personas que también iban caminando y delante de un muchacho que estaba con el teléfono tiré la botella con fuerza para que hiciera un poco de ruido y llamara la atención simplemente se quedaron viendo pero no reaccionaron nada más y me tocó recoger la botella Y lo hice por segunda vez y aquí es donde la cosa se va poniendo un poquito más tensa señores porque lo hice enfrente de una policía tiré la botella y ella se quedó viendo y me preguntó que si yo había tirado la botella yo le dije que sí y ella me dijo que recogiera la botella y que la echara en la basura y en ese momento pensé que iba a pasar tres días en la Bartolina del Salvador Funcionó bien, ya sabes hasta que me atraparon Bueno, y ignoran a la niña que estaba ahí también jugando Bueno, no me quedó de otra que botar la basura en el basurero y pienso que esta vez la policía reaccionó muy bien Esta vez me tocó a mí tiré la botella enfrente de un muchacho y unas personas que estaban más adelante y ellos no reaccionaron nada disculpen por los niños que estaban jugando y taparon la visión y me tocó regresar y recoger la botella Y bueno, esta vez que Victoria lo hizo la verdad no vimos ninguna reacción de las personas que estaban alrededor de nadie Pero me siento tan raro tirar basura Sí, se siente muy raro Que siempre estoy tratando de recoger o ya tengo que tirar Bueno, pero es un experimento también muy importante para nuestro medio ambiente para ver cómo la gente reacciona Lo que mejor, como creo yo mejor que tienen que hacer las personas es decir algo como por qué hacen eso por recoger y poner pero no solo estar como no le importa Y otra vez me tocó a mí Esta vez decidí tirar la botella enfrente de una pareja para ver cómo reaccionaban La tiré Pero no reaccionaron y al parecer se quedaron hablando un poco sobre mí porque vieron que tiré la botella y bueno, nada más me tocó recoger la botella Yo soy un cerdo decente En este parque hay mucha gente que limpian, muchísimas gente que cuidan también y me da mucha lástima levantar basuras Yo sé que es como un experimento siempre recojo pero todavía me siento muy muy feo tirar basura aquí Miren, justo ahorita hace cinco minutos aquí pasó una muchacha limpiando basura y ahora miren Lo que lo hacen es los niños pero el padre no dice nada Tenemos que ser espetuosos con la gente que limpia así que recuerden que no hay que tirar basura así donde se quiera solo hay basurero por eso hay esos basuritos Amigos, también es muy importante decirle a los niños que no boten basura en los parques en lugares públicos en la calle donde sea porque ahorita acabamos de ver a un niño tirado una lata de Coca-Cola en frente de nosotras en frente de muchas personas y con la familia y yo le dije y yo le dije Pico Camano ¿Qué estás haciendo, hombre? Esta vez la tiré en frente de un no sé si era policía o vigilante la tiré y él no reaccionó quizás fue porque tiré la botella muy suave o tal vez estaba viendo para otro lado y por eso no me vio Amigos, después de hacer unos intentos aquí en el parque Cuscatlán nos vamos a ir para el centro de San Salvador a ver cómo reacciona la gente allá Y quiero decir sobre este parque Cuscatlán que está muy bonito muy cuidado muy limpio y buena pena de verdad botar basura aquí mejor vamos en el centro Y amigos esta vez nos fuimos al centro de San Salvador y tiré la botella donde había mucha gente y por supuesto habían agentes del CAN también y no pasé desapercibido y me dijo caballero recoja su basura y pues la verdad él reaccionó bastante bien Ese es un verdadero hombre Pues sigan viendo el video para que vean cómo reaccionan los soldados y la policía Amigos aquí tiré la botella en frente de unos agentes pero no reaccionaron porque estaban viendo su celular solo el hombre de rojo se me quedó viendo Y vine yo quise intentar otra vez tirar la botella delante de personas y nada Pero para ser sincero no esperaba que la gente reaccionara de una manera enojada o que me dijera algo como le pasó a Victoria más adelante Y aquí voy otra vez yo de necio queriendo que me metan preso por botar basura No, bromas Bueno, esta vez lo tiré en frente de unos soldados y una policía que iba pasando Se me quedó viendo pero no me dijo nada A lo mejor los soldados no me vieron pero la policía sí y no me dijo nada Esta vez decidí botar la botella donde pasaba mucha gente No se vio cuando era terrible porque pasaban personas pero nadie me dijo nada Y esta vez tiré la botella un poquito más fuerte Como pueden ver se escuchó bastante fuerte el ruido y llamó la atención de algunas personas pero nadie me dijo nada bueno tampoco hay que esperar que alguien me diga así ¡Tipote cochino! ¿Te dijeron algo a estas personas ahorita? No, la verdad no me dijeron nada yo siempre trato de tirar la botella a modo que haga ruido para que la gente vea pero algunos se quedan viendo yo como sigo caminando no sé por eso vamos a ver ahí ustedes van a ver la reacción de la gente a ver qué tal pero no dijeron nada No, yo les vi que no tal vez se volteó a mirar cuando se cerrar pero no dijeron nada esta vez fue la más divertida porque trae la botella en media de la calle y uno de los agentes me gritó ¡Sucia! ¡Cerdo! y una señora que pasaba también se quejó esta vez reaccionaron muy bien pero me sentí muy tonta y recogí la botella Amigos esta vez yo boté botella cerca de policía también de la gente no sé si Freya logró grabar o no no logré grabar porque Victoria le tiró antes y yo no había empezado todavía a grabar bien pero ahí quedó una parte donde los no, pero lo que quiero decir lo más importante es que la gente empezaron a gritar ¡Sucia! ¿En serio? ¿Puedo ir a la botella? ¿Ellos? a la policía me dijeron sucia y también otra gente empezaron a decir allá porque ahí está el botella ¡Ah, en serio! sí yo como estaba en los videos no escuché bueno amigos ya tratamos de hacer muchos videos la gente reacciona muy diferente alguien se enoja de verdad me dijeron sucia ¿Con vos? ¿Con vos se enojaron? sí, con vos me enojaron no sé por qué pero enojaron más que quedó acá Alfredo Alfredo dos veces dijeron que no hace así sí, sí y de verdad me da pena incluso aquí en el centro está muy limpio ahora que está limpiando mucho, mucho mucha gente que limpia así que de verdad me da pena hacer eso pero bueno es solo para un experimento es un experimento para ver cómo qué va a hacer la gente y bueno me gusta cuando la gente se enoja es mejor que no reaccione a nada porque eran muchos que no dijeron nada no, incluso yo tiré aquí en el centro de San Salvador lo tiré enfrente de una policía que iba caminando y enfrente no sé si los soldados vieron no sé la verdad pero la policía vi en el video que sí ella volteó a ver y siguió caminando no me dijo nada pero dicen que de pronto va a ser una multa muy fuerte sí, dicen que van a poner una ley de una multa aquí en San Salvador que va a ser fuerte entonces esperamos que sea cierto y si quieren que después revisamos otra vez con la multa y nos pongan una multa y nos pongan en el comentario entonces ¿qué haces en su proceso experimento? no sé algunas personas reaccionaron bien otras no pues no sé qué decir ustedes pueden poner en los comentarios qué piensan sobre este experimento que estamos haciendo aquí en el centro a mí me da mucha lástima que ninguna persona ninguna incluso enojada ninguna persona no recogió una basura porque yo vi muchas veces en Europa incluso yo bueno la verdad muchas personas en Europa se ven que alguien bota basura o solo se ve una botella en la calle siempre en el centro de nada y sí ¿te recuerdas que la gente no reaccionaba no porque hacemos el video porque la gente siempre tratamos de hacer el video más escondido posible por eso tal vez un poquito va a faltar calidad de video pero siempre tratamos de ser más real como que de verdad como que sea y por eso tal vez un poquito más de calidad pero cierto van a ver cómo es de verdad la gente reacciona y no ellos seguro que no miren la cámara no se olvidan que hacer como hicimos los otros prohibidos no hacen así tenemos que cuidar nuestro medio ambiente eso por favor mejor si ven algún basurito o algo en el suelo recogen ¿un basurito? sí no es difícil claro que si hay muchísimo eso ya es difícil pero solo una por ejemplo aquí en el centro es muy limpio solo con una basura una botella se mira muy feo sí recuerden no botar basurito y bueno amigos hasta aquí llegamos con el experimento de hoy esperamos que les haya gustado recuerden que pueden comentar ahí si tienen alguna idea de otro experimento que ustedes quieren que nosotros hagamos pues ahí están los comentarios por cierto también este video sobre basura ustedes nos dieron la idea hacer en el vivo así que siempre les escuchamos así que atentos a nuestro canal porque se vienen otros experimentos más locos delante de la gente y ya van a ver lo que se viene pongan su like suscríbanse al canal y nos vemos en su próximo video vemos en su próximo video